Respecto al asfaltado que llevan años solicitando para esa zona, dijo que es desilusionante porque a pesar de los diferentes proyectos de asfaltado que han llegado a esta ciudad, ellos no han sido beneficiados. Y aquí todo sigue igual, incluso decía la señora gobernadora recientemente que había un plan de asfaltado para los lugares que nunca se había asfaltado, y nosotros nos pusimos un poco contentos porque este sector, el Brizia del Norte, nunca se ha asfaltado, entonces entendíamos que estábamos metidos en esto. Vemos que se están yendo los días, como tú dices, y no vamos a tener que comer el pollo con el polvo porque no hay planes. Dijo que los comunitarios, específicamente de Brizia del Norte, lugar donde es residente, deberán ser más severos y presionar más al gobierno para que cubran las necesidades que les corresponden. Que la situación continúe en la forma en que está y que se les preste atención por lo menos a estos barrios. De verdad que es muy lamentable lo que se vive en estos sectores con la polvareda que se levanta, por la situación de las calles de aquí del sector Brizia del Norte.